Si requiere conocer sobre infracciones o puntos restados en su licencia, tome en cuenta que el Consejo de Seguridad Vial tiene a disposición el número de teléfono 25220900, allí marca la extensión 5 y puede obtener el detalle. Además, estas consultas también puede verificarlas a través de la página www.csv.go.cr. Mediante sus servicios también puede conocer información sobre el acarreo de vehículos, presentación de denuncias y consultas sobre trámite de cursos teóricos o prácticos.